No peques hermano, no peques, no vendas tu bendición, la herencia que Dios te ha dado, no la des por el pecado, la herencia que Dios te ha dado, no la des por el pecado. No seas como esa voz, que Padre Andal la vendió, que la procuró con lágrimas, pero ya no la alcanzó. Que la procuró con lágrimas, pero ya no la alcanzó. Aquí la hacha una doctrina, para el que ya le entendió, el pecado voluntario, ya no tiene remedio. El pecado voluntario, ya no tiene remedio. No seas como esa voz, que Padre Andal la vendió, que la procuró con lágrimas, pero ya no la alcanzó. Que la procuró con lágrimas, pero ya no la alcanzó. Si algo no viene fingiendo, engaña la promedadión. Dios todo lo que ya no tiene remedio. Dios todo lo está viendo, y da la declaración. Dios todo lo está viendo, y da la declaración. Que la procuró con lágrimas, pero ya no la alcanzó. Que la procuró con lágrimas, pero ya no la alcanzó.